¡One Punch! Y bueno, la primera pregunta es dejada por Chris a ver más que nos dice, pregunta, ¿Crees que Empty Boy, el líder de la aldea ninja, haya formado parte también de la asociación de héroes como uno de la clase S y que este pudiera ser conocido por otros héroes como Bang, Bofoi o Atomic Samurai por ser quizás de los más veteranos de este grupo? Saludos Pokedra. Y bueno, esta pregunta es interesante aunque lamentablemente es imposible que Empty Boy perteneciera a la asociación de héroes, esto debido a las fechas ya que la asociación de héroes a pesar de que pareciera una organización bastante experimentada apenas tiene 3 años desde que se fundó ya que hay que recordar que básicamente Saitama fue el que comenzó el movimiento para que se creara la asociación de héroes después de salvar al hijo de un millonario. Pero directamente se nos ha comentado que la batalla entre Blas y su amigo fue hace 15 años, por lo que si para ese momento todavía no estaba establecida la asociación de héroes, aunque lo que si puedo comentar es que muy probablemente en ese momento el compañero de Blas también era un héroe, ya que a pesar de que la asociación tenga poco tiempo, los héroes han existido desde hace mucho tiempo, por lo que sin duda alguna Empty Boy probablemente antes de corromperse si era un héroe. Además de que también puede ser que la creación de la aldea ninja en un principio pudo ser como una escuela de nuevos héroes, aunque obviamente sabemos que después todo esto se corrompió. Pero bueno sin duda alguna la historia de Empty Boy sin duda alguna tiene que ser muy importante. Ahora respondiendo a la otra pregunta yo creo que si es posible que algunos héroes veteranos llegaran a conocer a Empty Boy, sobre todo los personajes que mencionas como Bang, Bofoi y Atomic Samurai. Creo que ellos al menos si debieron haber conocido a este ninja y sería interesante que se nos muestre mucho más trasfondo de los actos heroicos del líder de la aldea antes de ser poseído. Pero bueno ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Anime Couple's Lovers y nos dice ¿Qué tal poquedra? Estas son mis preguntas. Número 1 ¿Crees que cuando el manga llegue a la parte donde los robots atacan las ciudades provocando muerte y destrucción a diestra y siniestra, Murata lo dibujará con sumo detalle, con su estilo característico o aligerará el momento para no representar tan gráficamente tantas muertes de personajes en los lugares donde invaden los robots? Y bueno esta pregunta me llama bastante la atención ya que creo firmemente que el webcomic quiere representar la brutalidad de este evento, por lo que a mi parecer Murata tendría que corresponder a este mensaje. Y directamente esto es bastante viable ya que a pesar de que la historia de One Punch Man en ocasiones podría parecer de comedia, realmente es un seinen que puede tomarse con seriedad en ciertas ocasiones, de hecho ya lo vivimos un poco con el arco de la asociación de monstruos en donde vimos muertes realmente brutales y se nos recordó de golpe que One Punch Man siempre fue un seinen, por lo que personalmente yo creo que si será necesario que se nos muestre la brutalidad en la invasión de los robots, creo que es un aspecto que se tiene que mantener. Por otro lado también nos pregunta ¿Te gustaría que entre la Capitana Mizuki y Darkshine hubiera una relación romántica en el futuro del manga? Y bueno la verdad es que siempre estoy a favor de que la Capitana Mizuki aparezca más en el manga, por lo que yo apoyo bastante esta idea, además de que el propio manga ya nos planteó que la Capitana Mizuki podría tener importancia a la hora de recuperar la voluntad de Darkshine, así que no vería tan descabellado que una relación entre estos dos se llegue a dar, sobre todo porque tienen aspectos muy similares y la Capitana Mizuki podría ser ese alguien que empuje a Darkshine a recuperar su heroísmo. Pero bueno ahora pasamos con la tercera pregunta que es de Lider López y nos dice Mi pregunta Pokedra es ¿Será que Blas hará mención de lo sucedido con el viaje en el tiempo de Saitama durante la batalla de Garou? Y si es así ¿Qué reacción tendría nuestro calvo? ¿Y será que Blas reclute a Saitama? Y bueno la verdad es que esta es una de las dudas que todavía queda al pendiente, y es que Blas y Saitama se han unido para combatir juntos al líder de la aldea ninja, por lo que creo que debe haber más interacciones entre estos dos personajes. Aunque eso sí también es muy sospechoso que Blas no mencionara nada en todo este tiempo, aunque también podría ser por alguna razón ya que tal vez el hecho de las líneas temporales no se tenga que contar a todo el mundo. Pero bueno respondiendo a la pregunta yo veo bastante complejo que Blas realmente sepa del poder de Saitama, ya que esto prácticamente le obligaría a pedirle ayuda para su enfrentamiento con Dios, ya que sería una tontería que Blas deje un recurso tan importante como Saitama en la tierra sin utilizarlo, aún más sabiendo que este tiene incluso la capacidad de viajar en el tiempo, por lo que yo apuesto a que Blas no está informado de esto, ya que a pesar de que sí el mismo puede viajar por el tiempo y el espacio, a mi parecer de acuerdo a lo que sabemos del viaje en el tiempo de Saitama simplemente se creó otra línea temporal, ya que como sabemos incluso existen dos núcleos de Llenos, por lo que mi teoría más fuerte es que realmente la línea temporal donde todo se fue al caño, sí existe y ahí podríamos tener a otro Blas, incluso sería interesante que en algún punto de la trama futura veamos lo que sucedió en esa línea temporal, y como Blas que ahí sí quedó vivo se corrompió por no haber podido proteger a la tierra, creo que ver a un Blas malvado de otra línea temporal creado por el viaje en el tiempo de Saitama sería bastante interesante, de cualquier forma creo que sí la interacción de Saitama y Blas próximamente será muy importante para el futuro de la historia, pero bueno ya veremos qué es lo que sucede. Y ahora pasamos con la cuarta pregunta que es de Fabricio Bicho y nos dice, tengo tres preguntas. Número uno, ¿crees que veremos una pelea entre Blas y el líder de la aldea ninja? También sería bueno que muestren unos pocos flashbacks de su pasado. Y bueno la verdad es que supongo que sí debería haber un combate entre estos dos, ya que si Blas no está consciente del poder de Saitama probablemente le diga que no se acerca al combate, y de esta manera tendríamos la oportunidad de ver el nivel de ambos, ya que sí básicamente será una revancha entre compañeros. Creo que esta es una batalla muy personal para Blas, por lo que será necesario que él intervenga en la batalla. Obviamente en el manga como sabemos ya tenemos mucha más participación de Blas, ya lo vimos pelear contra Garou Cósmico una vez, por lo que en este momento sí podríamos ver a Blas pelear con su máximo potencial. De igual manera creo que también el encuentro de Blas con el líder de la aldea ninja, sería la oportunidad ideal para mostrarnos lo que ocurrió en el pasado, y cómo es que el líder de la aldea se corrompió. Pero bueno pasando con la segunda pregunta nos dice, ¿Qué opinas de que Sonic ha comparado a los ninjas celestiales con Saitama? ¿Tiene algún tipo de respeto a Saitama como rival? Y claro que sí. Y es que básicamente la comparación de Saitama con los ninjas celestiales, es que Saitama es mucho más grande, por lo que Sonic se ha enfrentado a un rival inmensamente superior, así que los ninjas celestiales no son la gran cosa. Por otro lado creo que Sonic sí le tiene mucho respeto a Saitama, y comprende cuál es su verdadero poder, y es por eso mismo que quiere rivalizar con él y poder enfrentarlo en algún momento. Lo que más me llama la atención de Sonic es su voluntad, ya que cualquier otro ya se habría rendido después de conocer el verdadero poder de Saitama, pero Sonic es diferente, él quiere intentarlo una y otra vez, y honestamente creo que en algún momento Sonic va a lograr rivalizar con Saitama, eso casi puedo asegurarlo. Por otro lado la tercera pregunta nos dice, ¿Crees que los ninjas celestiales mostrarán sus habilidades, ya que nunca vimos usar una técnica aparte de Sonic y Flash y Flash? Y bueno sé que tal vez preguntas solo con conocimiento del manga, pero te voy a decir que sí. Veremos prácticamente todas las habilidades de los otros ninjas, dándonos una pelea bastante brutal, Sonic y Flash y Flash contra un ejército de ninjas, va a ser algo bastante interesante, sobre todo dibujado de las manos de Murata, creo que estamos ante unos capítulos geniales, ya que no estoy muy seguro de que en un solo capítulo se muestre la batalla completa, ya que son muchos personajes que hay que mostrar. Pero bueno pasamos ahora con la quinta pregunta, que es de José Miguel Churaluna y nos dice, pregunta, ¿Creen que en el manga cambien lo ocurrido con el Dr. Kuseno en el webcomic, cuando aparecen las máquinas? Y bueno personalmente espero que no, creo que la muerte del Dr. Kuseno es un evento muy importante del webcomic, que no debería ser modificado, aunque ya he comentado que el hecho de que Genos esté consciente que Saitama puede regresar el tiempo para salvar a alguien, podría ser que tengamos una escena bastante intensa en ese momento, ya que Genos podría pedirle a Saitama que salve a Kuseno regresando en el tiempo, pero obviamente no sabemos si Saitama podría hacerlo, porque de una u otra manera se tiene que confirmar la muerte de Kuseno. Por otro lado también José nos dice, ¿En el webcomic veremos el regreso de Atomic Samurai con los otros espadachines, Tatsumaki y la participación de Fubuki y el grupo Blizzard contra los robots? Y bueno la verdad es que yo creo que sí, un aspecto muy interesante de la invasión de los robots, es que justamente se nos acaba de decir que esta va por olas, es decir en primera instancia enviaron a los robots más débiles, posteriormente a unos de alta gama, y a final de cuentas van a enviar a los dioses máquina y también a los cyborgs, por lo que creo que ahí es donde la asociación de héroes se va a lucir con todo su poder, como mencionas tal vez incluyendo la participación de Atomic Samurai, Tatsumaki, Fubuki, tal vez el propio King y Zombieman que llegue con su power up, a mi parecer cuando lleguen los enemigos de alto calibre, es cuando la asociación de héroes va a demostrar su verdadero potencial. Y bueno la última pregunta de José nos dice, ¿Creen que al final del arco de las máquinas, tanto la asociación de héroes como los neo héroes, se unan para prepararse para la batalla final contra Dios? Saludos. La verdad es que ese me parece el final más lógico, tal vez cuando termine todo esto, ambas organizaciones se unifiquen, sobre todo los héroes que son más leales, y que logren identificar a los traidores y corruptos, ya que creo que en ambas organizaciones hay bien y mal, y eso es un aspecto muy interesante, pero a final de cuentas como lo mencionas, tal vez contra una amenaza mucho mayor, ambas organizaciones se verán obligadas a unirse para derrotarlo. Y bueno ahora pasamos con la sexta pregunta, que es de Ashram, el caballero negro, y nos dice, ¿Pokedrack, crees que estos dos grupos que aparecieron para relatarnos la trama del dragón cruel, los santos y los de Adbond, tendrán alguna otra participación más adelante en la historia del manga de One Punch Man? Saludos. Y bueno la verdad es que esta pregunta me llama la atención, ya que sabemos que la historia del dragón cruel es muy similar a la de Dios, y es posible que la trama se parezca, aunque personalmente creo que esta simplemente es una referencia que Wan hizo a manera de broma para los fans, me recuerda mucho a algo que pasó en Rick y Morty, donde por ejemplo en un capítulo se mostró el final que todo el mundo pudiera haber deseado, pero se descartó en ese momento, por lo que tal vez Wan de alguna forma al escuchar teorías de fans y cosas por el estilo, propuso esta solución para lo que podría ser el misterio de Dios, pero diciéndonos que tal vez el dragón cruel y Dios serán muy distintos, aunque honestamente si me gustaría ver que de alguna manera están conectados, pero ya veremos como se desarrolla la historia, ya que básicamente los santos y de Adbond aparecen en medio capítulo del webcomic, por lo que tampoco son personajes muy relevantes o que se hayan trabajado mucho en la historia, ya que hasta la fecha no se han vuelto a mencionar y antes tampoco se habían mencionado. Pero bueno ahora si pasamos con la séptima pregunta, que es de sexóloga del anime y nos dice, dime Pokedra, ahora que sabemos que Manako es una especie de clon híbrido de Gyoro Gyoro, te gustaría que al final del manga de One Punch Man, ya sea por la derrota de Dios o por las investigaciones realizadas por Blast, para convertir de nuevo a monstruos en humanos, Murata nos diera un diseño de Manako como ser humana y para colmo esta fuera una hermosa waifu como solo él sabe hacerlas en su manga, saludos. La verdad es que esta me parece una teoría increíble, ojalá y Murata pueda leer esto, ya que si si nos dan a Manako waifus sería la waifu definitiva de todo el universo One Punch Man, pero bueno la verdad es que no veo tan descabellado la transformación de Manako en waifu, incluso su propia relación con Gyoro Gyoro y Saikos podría llevarla a eso, a mi parecer Manako podría llegar a ser un personaje muy relevante en el futuro de la historia, ya que a final de cuentas no resultó ser un monstruo cualquiera, sino que realmente tiene un origen interesante. Pero bueno ahora pasamos con la octava pregunta que es de El Legado de Iron Man y nos dice, Y bueno la verdad es que esta pregunta me llamó mucho la atención, ya que si a pesar de que se repite una y otra vez que el manga de One Piece nunca va a terminar y cosas así, observando como va el ritmo del manga de One Punch Man, la verdad es que no le veo fin. El webcomic va a un ritmo super lento y aún le faltan muchísimas cosas por explorar, además de que el manga que va detrás de él también va a un ritmo semi lentos, siendo un manga quincenal y además avanzando las cosas poco a poco. Ahora respondiendo a la pregunta, honestamente yo veo mucho más claro el final de One Piece en este punto que el de One Punch Man, ya que creo que en One Piece los arcos que siguen ya están bastante marcados, obviamente sé que se pueden extender mucho dependiendo de lo que Oda tenga planeado, pero aún así ya se alcanza a ver el final, mientras que como dije antes en el manga de One Punch Man, además de que va a un ritmo lento, el final todavía parece muy lejano, así que personalmente yo creo que primero termina One Piece antes de One Punch Man, pero bueno todo dependerá de los mangakas, además de también si One se decide a seguir con el webcomic y terminarlo, que eso sería lo más importante, ya que en esta historia no se depende directamente del manga. Pero bueno pasando ahora con la novena pregunta de Fenix, el guerrero inmortal que nos diste, pregunta Pokedra, ¿Crees que entre los próximos cambios que tengamos con respecto al desarrollo del arco de la aldea ninja, en relación a lo visto en el webcomic, veremos un combate entre Blas y el líder de la aldea ninja, el cual servirá para ver lo poderoso que es este personaje, y cuando el combate llega a un punto de inflexión que deje a Blas contra las cuerdas, es entonces cuando Saitama intervendrá, y dará esa icónica escena pero con la versión de dibujo de Murata, donde se ve como el héroe calvo venció al líder ninja de un solo golpe, saludos. Y bueno esta teoría se me hace muy interesante, en este punto tengo mis dudas con respecto a si realmente Saitama va a derrotar de un solo golpe al líder ninja, a mi parecer esto sería completamente humillante para Blas, ya que si pones a Blas a pelear mano a mano con el líder ninja, y posteriormente pasas a Saitama derrotándolo de un solo golpe, la verdad es que Blas quedaría a un nivel bastante bajo, ya que por ejemplo en el caso de Garou Cósmico, al menos podemos argumentar que Garou Cósmico nunca venció a Blas, además de que él estaba preocupado por salvar el planeta, y no quedó claro a final de cuentas si mostró su verdadero poder, ya que incluso pudo contener la energía de Saitama y Garou golpeando a máxima potencia, por lo que en ese punto no se dejó muy mal parado a Blas, pero si ocurre lo que comentas, la verdad es que sería el cierre definitivo para Blas como el héroe número 1, o al menos así debería ser, honestamente creo que sería un movimiento bastante arriesgado, pero tampoco lo veo tan improbable, ya que el hecho de mandar a Blas a este arco es para que pelee, yo si veo la pelea contra el líder ninja, aunque como dije no se si la batalla contra Saitama se va a modificar, honestamente tengo muchas dudas en este punto, ya que incluso la motivación de Saitama por recuperar las espadas de Flash y Flash ha desaparecido, así que la motivación de Saitama va a ser otra, pero bueno algo que si me llama mucho del webcomic, es que a pesar de que se le da toda la importancia al líder ninja, pareciendo que será el próximo gran villano de la historia, este se termina convirtiendo en un chiste, pero bueno eso es parte de la esencia del arco de la aldea ninja, por lo que no sé si Wan querrá cambiar las cosas, ya veremos cuál es su decisión final. Y bueno por último pasamos con Gabriel Chirino que nos dice, hola Pokedra mis preguntas son, número 1, ¿crees que Sonic se vuelva un avatar de dios y le dé una pelea digna a Saitama? La verdad es que a pesar de que se me haría interesante, y se podría cumplir mi predicción de que Sonic y Saitama pelearán a máxima potencia, particularmente creo que me gustaría más que Sonic pudiera desbloquear su propio poder, y de esta manera pudiera retar a Saitama. De cualquier forma no niego que sería extremadamente interesante, que Sonic al ver que su rival está todavía a muchos niveles por arriba, decida acelerar las cosas, aceptando el poder de dios, creo que también sería un escenario bastante interesante y viable. Y ahora si finalmente podríamos ver a Sonic pelear contra Saitama a máxima capacidad. Por otro lado Gabriel nos dice, ¿Qué piensas de Blas? ¿Crees que sea bueno de verdad? Para mí tiene secretos oscuros y otras intenciones. La verdad es que ya se me hace difícil que Blas pudiera llegar a ser malvado, de hecho hace poco nos demostró que es uno de los héroes más puros que existen, ya que él incluso está pensando en salvar a las personas que se convirtieron en monstruos, cosa que ningún otro héroe del universo One Punch Man siquiera se había planteado, es decir, el intentar salvar a esas personas. Por lo que esto nos demuestra que Blas es un héroe bastante puro y tiene bien ganado el nombre de héroe número uno. Además de que también en su participación contra Garou, algo que demostró Blas es que siempre se estaba preocupando por el planeta y por las demás personas, por lo que como dije en este punto se me haría muy descabellado que Blas pudiera convertirse en villano. Aunque no descarto la posibilidad de que el Blas de otra línea temporal regrese para vengarse de Saitama y abandonarlo con todo el planeta destruido. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Israptor, Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, Dr. Blas, Toys Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, Caboyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.